Atención, afición del Cruz Azul. Tenemos noticias frescas que están sacudiendo el mercado de fichajes. El entrenador Martín Anselmi y nuestro equipo están poniendo la mira en un jugador clave de Chivas para el clausura 2025. Y no, no estamos hablando de Piojo Alvarado, aunque también sigue en el radar. Este jugador ha demostrado un nivel excepcional en la cancha, con actuaciones que lo han hecho destacar en la Liga MX. La información fue revelada por el periodista César Huerta, un conocedor del entorno de Chivas, quien confirmó que Anselmi está interesado en este jugador en particular para reforzar la máquina. Aunque Piojo Alvarado sigue siendo una opción atractiva, el técnico argentino parece tener claro que este nuevo objetivo podría ser clave para fortalecer la defensa del equipo. Actualmente, en Cruz Azul ya contamos con Jorge Sánchez en la posición de lateral derecho, pero Anselmi quiere asegurar mayor competencia en esa banda para elevar el rendimiento del equipo. Con la salida de Rodrigo Huescas al FC Copenhague de Dinamarca, la posición de lateral derecho se ha convertido en una prioridad que necesita refuerzos de calidad. Este jugador, que cuenta con una trayectoria destacada y ha sido pieza fundamental en su equipo, ha venido mostrando un crecimiento constante. Su desempeño reciente le ha permitido volver a la selección mexicana, lo que demuestra su valía y el gran nivel al que está jugando actualmente. Con 27 años y un valor de mercado de 5.6 millones de dólares, se trata de un futbolista en la plenitud de su carrera. Sin embargo, hay un obstáculo que podría complicar las negociaciones, este jugador firmó una renovación de contrato con Chivas hasta junio de 2028, lo que dificultará un traspaso inmediato. A pesar de esto, la directiva de Cruz Azul ha mostrado en el pasado que, cuando tienen un objetivo claro, no se rinden fácilmente. Ahora, lo que todos se preguntan es, ¿logrará Martín Anselmi cerrar este fichaje y traer a este jugador que tanto desea? Recordemos que este lateral derecho fue formado en Pumas, donde disputó más de 200 partidos en primera división, participando en finales importantes como la Liga MX y la CONCACAF Champions League. Aunque aún no ha conseguido títulos, su hambre de triunfo es evidente. Y finalmente, para los que se han estado preguntando de quién hablamos, se trata de Alan Mosso. ¿Crees que Mosso es el refuerzo que necesita Cruz Azul para luchar por el título?